Vamos a asistir, Jessica, a un periodo de transición, sin duda, entre un gobierno que ha estado 10 años y lo que venga. Cualquier cosa que venga será, sin duda, distinto o cambiará algo. Lo que quiero formular es el rol del Estado, este rol que ahora ha tenido durante estos 10 años, tan paternal, tan importante, tan significativo y además tan controlador. Por favor, ¿cómo usted lo quiere cambiar, si es que quiere cambiarlo o fortalecer? No sé. Andrés, yo voy a ir a la Asamblea Nacional porque estoy segura de que vamos a entrar. Primero porque es necesario tener calidad en la representación política. ¿Qué significa eso? Significa que quien represente, en mi caso, al Distrito Sur de Quito, debe tener una formación y preparación adecuada para ir a la Asamblea a legislar. Porque, claro, yo lamento mucho el caso de Elizabeth, que está cuarta en su lista, pero su lista la preside no solo un varón, la preside un conductor de programa de televisión. Entonces, me parece que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. En Avanza, en cambio, en la lista 8, nosotros hemos decidido darle la oportunidad a la gente buena, a la gente preparada y por eso es que yo encabezo la lista de Avanza en el sur de Quito. Y a partir de eso, Andrés, mire, yo voy a hablar con pruebas. No, pero solamente para comentar una cosa, yo no podría ser candidato desde su mirada, desde su perspectiva. No, no, pero además gente preparada que quiera ir a hacer cosas por el país, gente que haya tenido experiencia en el servicio a la comunidad. Mire, que nosotros sin ser candidatos y sin ser asambleístas, sin tener curul ni nada, como ciudadanos, impulsamos dos cosas. Primero, una veduría, ¿no es cierto?, a la Asamblea Nacional y a quienes han estado de representantes de Quito y de Pichincha. Y en función de eso, con fecha 19 de agosto del 2015, presenté a la Asamblea dirigida por la señora Riva de Neira una solicitud en la que le digo, cuénteme cuál ha sido la gestión de todos los candidatos de Pichincha. ¿Sabe cuándo recibí la respuesta, Andrés? Hasta el día de hoy no recibo la respuesta, sin ser candidatos y sin ser siquiera... ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa? Que la Asamblea, en la Asamblea hay un discurso bonito, hay un discurso sobre las mujeres, pero no hay atención a los ciudadanos, no hay atención a las familias. Esto es una prueba de ello. Igualmente, ¿no es cierto?, en el caso del municipio de Quito, hemos hecho una veduría, yo fui parte de la Veduría Ciudadana de Transporte Público, y le hemos dicho al Consejo de Participación Ciudadana, que es quien recibe los informes, conforme manda la ley, ¿no es cierto?, investiguele al señor alcalde de Quito, que está en la alianza Creosuma. ¿Por qué? Porque hay 32 millones de dólares que han sido entregados a los señores transportistas y que hasta el día de hoy nosotros no vemos una mejora en el sistema de transporte público. Y la gente, evidentemente, lo nota y lo siente. Entonces, lo que quiero decir, Andrés, es que aquí hay gente que ha estado sin necesidad de tener una curul, sirviéndole a la ciudadanía. Listo. Natasha. El Ecuador y el pueblo ecuatoriano lo que quieren en estos momentos son cambios de verdad. De que quien lidere este país en la presidencia de la República, tenga conocimiento, honestidad y un manejo de la administración en lo público. Y esas características, desde nuestra perspectiva, la tiene nuestro compañero candidato a la presidencia de la República, Paco Moncayo. A mí me da vergüenza ajena el triste papel que han desempeñado las mujeres asambleístas de Alianza País. En el ámbito de la legislación, pero también en el ámbito de la fiscalización. La Asamblea Nacional tiene que convertirse en un escenario de alto debate, de profundo debate, de construcción de normativas jurídicas a través de leyes que garantice derechos, que recupere los derechos eliminados, que fiscalice realmente a todos los funcionarios públicos que han usado recursos del Estado ecuatoriano. La Asamblea Nacional requiere de representantes mujeres y hombres dignas, con personalidad, firmes, vinculados a los sectores sociales que durante estos 10 años hemos enfrentado al correísmo en las calles cuando nos han eliminado derechos, nos han encarcelado, nos han enjuiciado, nos han hecho sabatinas políticas de linchamiento mediático. Eso representante requiere la Asamblea Nacional. Creo que es fundamental entonces en este proceso recuperar esa capacidad de legislación. Y lo digo porque hay muchos asambleístas que no han presentado ningún proyecto de ley. ¿Usted tiene otro proyecto? Otro proyecto de ley que considero fundamental, que lo elaboramos con las organizaciones de comerciantes minoristas en el Ecuador ya, lo presentamos en la Asamblea Nacional, fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero vino el aprendiz de dictador y lo vetó. El proyecto de ley de defensa de los trabajadores autónomos en el Ecuador, 3 millones 500 mil personas. ¿Ese proyecto fue aprobado? Fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero vetado por el aprendiz de dictador en este país. ¿Qué plantea este proyecto? La creación de un régimen especial de seguridad social para los pequeños emprendedores y trabajadores autónomos, 3 millones 500 mil personas. Y de estas, el sur de Quito tiene una gran cantidad. Planteamos la necesidad del establecimiento de créditos blandos a largo plazo y bajo interés. Y también el respeto al derecho del trabajo y la prohibición de los decomisos. Para que el Ecuador, Andrés y amigas del panel, los ciudadanos que nos están escuchando, salga de la crisis, no necesitamos más impuestos. Que nos sigan metiendo la mano al bolsillo del pueblo, no. Necesitamos eliminar varios impuestos, así como también generar fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano. Elizabeth. Bueno, creo que lo que necesitamos es trabajar en conjunto para una patria mejor. No estar cada 5 años refundando el país y cada vez tratando de cambiar las cosas y empezar de cero. Yo a Natacha tengo el gusto de conocerle desde hace muchísimos años. Siempre ha sido una activista del MPD y ha estado inmersa en todos los procesos de huelgas del MPD, en toda la defensa de los comerciantes informales. Que está bien, son sus líneas de acción. Bueno, ha perdido varias veces elecciones, justo hemos sido contendoras en varias ocasiones. Y obviamente yo me alegro que ella haya trabajado en algunas propuestas, pues y obviamente veremos si esas son válidas del momento de llegar a la Asamblea Nacional. Creo que lo importante aquí es saber reconocer el inmenso trabajo y los inmensos avances que este país ha tenido. Este país, como decía Yesenia, no se fundó... Tenemos una larga historia democrática en el Ecuador. Sin embargo, estos son 10 años importantes de avances significativos. Hasta lo más, yo diría, los más recalcitrantes opositores no dejan de reconocer el avance en los ámbitos social, educación, salud, infraestructura. Es decir, tenemos grandes avances. Lenin Moreno lo ha planteado claramente y que desde estamos ahora para la Asamblea Nacional sabemos que hay que hacer revisiones en varios casos, hay que hacer ajustes, pero no podemos retroceder. Eso de tener un país de huelgas permanentes, eso se acabó. Y eso no vamos a regresar nunca más porque los ecuatorianos rechazan ese modelo. 30 segundos. Ni el pasado neoliberal, ni el presente de corrupción, de discriminación y de persecución. Ok, listo. Con Lourdes y Jessica terminamos. 30 segundos, así mismo, rapidito. No al continuismo. Definitivamente. Recuerdo mucho como Mussolini decía, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Basta ya de continuismo. No podemos seguir permitiendo que en el Ecuador se acuse a personas que han levantado su voz criminalización de la protesta social. Eso es lo que hemos conseguido. Falta de libertad, generar miedo. Basta ya, necesitamos un Ecuador democrático, un Ecuador de cambio, un Ecuador de oportunidades, un Ecuador de empleo, un Ecuador en donde cada uno de los ciudadanos podamos salir adelante por nuestros propios medios y no por lo que está diciendo un Estado controlador, un Estado de propaganda, que lo que quiere es mantenernos callados para precisamente tapar todos los escándalos de corrupción que hoy estamos viendo y tenemos una asamblea dormida que no ha hecho nada. Jessica, lo más rapidito posible. Bueno, yo creo que un país que tiene una presidenta de la Comisión de Fiscalización que dice que si en el Vaticano hay corrupción, el gobierno no está exento de ella, es una burla a la ciudadanía. Yo voy a ir a fiscalizar y voy a ir a velar porque los recursos de los ecuatorianos, el dinero público se invierta bien y no se lo haga plata de bolsillo. Nosotros seguimos el juicio político al ministro de Educación, cuando incluso la propia Contraloría General del Estado le dice al señor ministro, oiga, usted tenía que haber asegurado los bienes públicos. Y la presidenta de la Comisión de Fiscalización no dio paso, la señora es evidentemente de Alianza País. Voy a ir a legislar y fiscalizar, a legislar en favor de las mujeres, a legislar en favor de la construcción del campo y la ciudad y para tener una mejor educación que no sea la educación ni del MPD ni de la revolución ciudadana. Voy a un corte comercial, en un instante retornamos.